Historia de la banca y sistema financiero en el Perú La evolución de la moneda y de los medios de pago tiene una historia estrechamente vinculada con el desarrollo económico mundial. En el siglo XVI, la iglesia fue el agente crediticio en el periodo virreinal. Su función se concentró en entregar créditos y no en la intermediación de fondos. Para 1608, esta práctica se extendió dando origen a los bancos públicos en Lima, convirtiéndose con ello en la única plaza en América que contó con bancos privados durante la colonia. En el siglo XVII, Lima contaba con siete bancos, pero el poco control de los préstamos incrementó los niveles de riesgo y provocó el final de la banca comercial de la época colonial. Ya en el Perú republicano, las condiciones económicas permitieron una recuperación financiera gracias al guano, que reemplazó a la plata como principal producto de exportación, con el 64% del total. La difícil situación económica hizo que en septiembre de 1875, los cuatro bancos más importantes otorgaran al gobierno un préstamo respaldado por el guano y el salitre, intentando superar la crisis. En abril de 1879, llegó la Guerra del Pacífico, 1879-1883. Seis instituciones financieras sobrevivieron. Estos dos últimos pasarían a control chileno. Entre 1922 y 1929, los créditos totales incrementaron en 70% como consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial y los estragos del fenómeno del niño. Un año más tarde, en 1929, empezó la depresión económica, provocando una importante reestructuración del sistema financiero peruano. En junio de 1967, 15 bancos comerciales crearon la Asociación de Bancos del Perú. As Bank fue creada para representar a los bancos afiliados, ejercer y promover la defensa del sistema financiero y colaborar con las autoridades. En 1990, el Perú cayó en una de sus peores crisis económicas. La banca privada asumió el reto de manejar profesionalmente la gestión del riesgo. En el Perú, esta década inició con 30 bancos. Años después, quedaron solo 12. La lección aprendida de la crisis de los 90 llevó a los bancos a mejorar sus medidas para prevenir los riesgos, ser más solventes y ofrecer mejores servicios y productos a sus clientes. Hoy los peruanos tienen a su disposición productos y servicios para atender sus necesidades, cuya calidad se renueva permanentemente. Así, de la mano de la tecnología, las entidades financieras van donde el cliente está. Así también, el sistema financiero brinda herramientas como los cajeros automáticos, aplicaciones móviles, dinero electrónico y muchas novedades que permiten realizar operaciones sin tener que movilizarnos, con la mayor seguridad y rapidez.